Bastantes son las denuncias que siguen a radicar ante la sindicatura procuradora, esto por parte de ciudadanos que se sienten víctimas por parte del mal actuar de algunos agentes de la Policía Municipal de Playas de Rosarito. El síndico procurador del noveno ayuntamiento de Playas de Rosarito fue acisionado referente a este mismo tema y no supo responder cuál ha sido la cantidad de denuncias radicadas en este año por el mal actuar de los agentes de la Policía Municipal de Playas de Rosarito. Se le cuestionó también si la Comisión de Honor y Justicia sancionará a algunos agentes de la Policía Municipal, refirió que únicamente a un único grupo se les sancionará, sin mencionar la cantidad de agentes de la Policía de Playas de Rosarito que será sancionado. Han sido muchos los actos violentos que han mostrado los agentes de la Policía Municipal del Quinto Municipio en contra de los turistas, sin embargo mencionó Jaime Ibarra que no han tenido que suspender, sancionar o amonestar a algún agente de la Policía Municipal. Ahorita no hemos tenido que suspender a nadie porque no ha habido algún tema grave denunciado o que la red haya salido. El único dato que tuvo presente fue la cantidad de agentes de la Policía Municipal que fueron sancionados por su mal actuar en lo que va de la gestión del noveno ayuntamiento. Yo creo que en lo que vamos de la administración, más de 40 policías suspendidos. ¿Y de esos 40, cuántos se han ido? ¿Cuántos han pasado a otro? Ay, no lo recuerdo, pero sí se han ido varios. Se han ido varios que se han ido por, me imagino que por la propia presión o por algún motivo, que en su momento llegan y renuncian y se van. Pero no por sanción impuesta por la... Informó para CNR Televisión, Luis González. Gracias por ver el video.